Entre los venezolanos que hacen historia, es obligatorio mencionar a un alto exponente de la canción popular criolla, Luis Mariano Rivera, quien vivió entre 1906 y el 2002. Este cantautor de las cosas más sencillas, por ejemplo, la cereza, mango, níferos, perros callejeros, café, escobas de monte y sobre todo las flores de su canchunchú florido allá cerca de Carupano. Luis Mariano Rivera obtuvo en 1991 el Premio Nacional de la Cultura Popular y lleva en su nombre el Teatro de Cumaná y la Universidad Politécnica de Carupano. ¡Gracias!